Se denota que no fue una amistad, ¿no? ¿Pero tú la considerabas tu amiga? En su momento, sí. ¿Qué? ¿Pero qué recordamos? No, recordabas, claro, que ellas se salían juntas. No, si te acabas... Mientras, por favor, pensamos, recordamos. Parece que Cristian Domínguez y la amnesia nos han invadido. Y mientras nos pasa esto, vamos a ver un video de... Por supuesto, un video de Macarena, ¿verdad? Macarena... ¿Qué? No, no, Macarena. ¿En serio? Muy bien. No, se movió todo. Atención, porque Macarena nos dice que nunca fue amiga de Alejandra Baigorria. Pero había una imagen. No, no. Había una imagen en ese. Que te vayas con ella. Al parecer, la idea de que Macarena Vélez y Alejandra Baigorria retomen su amistad, está bastante lejana. Luego de que Maca dejara bien en claro que con Alejandra, nunca hubo una amistad. ¿Pero qué pasó entre Macarena y Alejandra? Recordemos que ambas eran amigas cercanas. Desde la época de combate, la ex guerrera tenía una sólida relación con Said Palau que duró tres años. Terminando en el 2019 y en el 2020, Alejandra confirmaría tener una relación con Said, luego de unas imágenes de ambos compartiendo en una parrillada. Hiciste parrilla, ¿cierto? Claro. Muy bien. ¿Qué pusiste a la parrilla? Carne o pues, ¿qué más? Cericios. Una chuleta. Este hecho habría quebrado la amistad entre Ale y Maca, quien siempre prefirió evitar hablar del tema. ¿Te sientes traicionada o decepcionada por Alejandra, by war? Pero, a ver, ya pasó, uf, cuánto tiempo, un montón. Y yo ya, obviamente, estoy en otra etapa de mi vida. O sea, eran amigas, ¿no? Eh, sí, bueno, yo lo conocí desde el 2013 que ingresé a la televisión. ¿A ella o a él? A ella. O sea, yo, claro, he compartido bastante con ella, hemos compartido uf. Sin embargo, con las últimas declaraciones, Maca dejó en claro que la amistad que tuvo con Alejandra no fue sincera. Mientras tanto, la relación entre Alejandra y Said va viento en popa. Y actualmente vienen disfrutando de unas mini vacaciones en las Islas Saona, en Pundacana, donde se les ve muy felices y rey contra enamorados. ¿Realmente Macarena y Alejandra fueron amigas? ¿Existirá algún resentimiento entre ellas? Nos hemos jugado como con el que se cae con las patitas para atrás. ¿Es que realmente esto es verdad? ¿Macarena nunca ha sido amiga de Alejandra Baygorria? En su momento, bueno, en verdad ha pasado demasiado tiempo. Yo ya todo el rato me pregunto y me pregunto. Pero acá nos encanta recordar, así que no te preocupes. Ah, señora, a mí me pregunto. Sí, me pregunto y me pregunto un montón de ese tema. Pero Maca, yo recuerdo, yo recuerdo. En su momento y obviamente se nota que no fue una amistad, ¿no? ¿Pero tú la considerabas tu amiga? En su momento, sí. ¿Qué? ¿Pero qué recordabas? No, recordabas, claro, que ellas se salían juntas. No, si te acabas de decir. Hacían fotos juntas para su marca. Sí, yo, Lara. Sí, esta boquita, Lara. ¡Oh! Lo cierto es que no fue su momento, ¿no? No, pero tú terminaste con Zahid y luego tiempo después ella estuvo con... Cada quien está en lo suyo, ¿no? Hoy por hoy, así que... ¿Se terminó por Zahid, Macarena? ¿Qué? ¿Es decir, porque ella empezó una relación con él o digamos que se acabó antes la amistad? Eh, la verdad que no quiero dar detalles acerca del tema porque no quiero hablar de otras personas. ¡Claro! Simplemente las personas saben y, bueno... Bueno, es decir, muchas veces es una respuesta, ¿no? Sí. Pero es que, claro, si terminó un momento y luego, bueno, ella coincidió y está con la pareja de su ex amiga. Ya están felices ellos. Tú también estás feliz, ¿verdad? Yo te viste en redes ideales. Súper feliz. Estoy contenta, tranquila. Aparte me llevo lo mejor de todas las relaciones que he tenido. Bueno, aprendes con eso, creces, mejoras y para adelante... ¿Actualmente no estás enamorada, Maca? Sí, estoy súper enamorada. Sí, le he visto, me he visto los tiktoks. ¡Qué lindo! Estoy contenta, feliz. ¿Cuánto tiempo ya? Perdón, perdón. Entonces, ¿para qué hacen esa pregunta? Para incomodar. Pero también es verdad que de repente... A mí me pasaría... A mí no me gustaría que mi mejor amiga salga con mi ex. O sea, mejor amiga no fue. Mejor amiga no fue. Ah, no fue. Entonces, ¿de qué te preocupas, Macarena, si no fue mejor amiga? ¿Dónde está preocupada? Si fue una conocida. ¿Usted es la que preguntó? No la conocía, era alguien que sí... Compartía, ha compartido. Tenías cariño. Le tenía cariño, claro. Es como nosotras, acá trabajando, imagínense, seis años juntas, es como nosotras. Claro, por eso. ¿Y usted también con alguien conmigo? No hay forma, imposible. Por eso te digo, a mí no me gustaría. No, a nadie le gustaría. O sea, yo ni lo haría ni me gustaría, por eso yo entiendo a Macarena. Yo tengo una pregunta para nuestras invitadas el día de hoy. Para él es faloso, es Macarena Vélez. No preguntes cosas personales que no quiere decir. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes entrar como retadora? ¿Les gustaría entrar? Para mí sería un super reto. Sería increíble estar ahí. Pero sé que es bien matado, ¿no? Es difícil porque ensayan como una semana entera y sé que están todo el día en la academia. Pero te es que todo es matado. Yo quisiera pedir públicamente, si me permiten, discúlpenme, por favor, porque me voy a autonombrar su madrina. No, 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 te vas a dar. Bien, Maca, tú hacías irle al equipo del Grand Show, por favor, que yo quiero ver a Macarena Vélez en esa pista. ¿Por qué? Porque Macarena es una mujer que ha sido muy populeada por diferentes motivos. Y ella necesita demostrar qué talento tiene, mi querida Macarena. Necesita demostrar nada. Sí, su talento tiene que mostrarlo. ¿Te gustaría? Me encantaría. La verdad que nunca he estado. Ah, no, ella como refuerzo. Sí, como refuerzo, Fabio. Sí, sí, sí. La verdad que me encantó, súper lindo. Y nada, yo soy una mujer de arte. Papá Armando, toma nota. Una pasarela como top model para que vean de qué estás hecha. Toma nota. Tres, dos, uno, póngalo, señora con la madrina. Yo sí apuesto por ella. Pasarela con todo. ¡Uy, eso! Míralo, qué hermoso. Qué hermoso que la hermosa. La quiero ver. Pero la gran pregunta es, Macarena Vélez, ¿sabes bailar? Me defiendo. No soy la mejor bailarina, pero yo le pongo toda la actitud. Pero la pregunta mejor, retomo. ¿Bailas mejor que Brunella y que la señora Yanet? Porque la dos ha participado. De todas maneras. No me arroches. Yo me defiendo y le meto toda la actitud. Y obviamente soy súper chancona. Me gustaría que me ponga una salsita, por favor, para bailar. ¿Qué quiere bailar? Salsa. ¿Qué te gustaría bailar? ¿Una salsita? Reggaetón, reggaetón. Escúchame, estás haciendo casting. Macarena, ¿esas tu casting? Estás haciendo casting acá. Lúce, tú. Reggaetón. ¡A los pibitos, hermano! No, tú baja, tú baja. Ah, no. Sí, gracias. Oye, te llevo, te llevo. Déjala sola, déjala sola. Porque ella es. Sí, es que la está contato 20. El caballero manda en las salsas. Pero ¿qué la va a ayudar el cantatú ahí? No, mire qué bien. Muy bien. Papá Armando, aquí es. Oye, muy bien. Así baila. Ahora reggaetón. Ahora reggaetón. Acá. Bien. Reggaetón, reggaetón. Oye, está pero bien. Eso, Macarena. Ahora acá. Ahí, la rompe. Eh, eh. Al piso, Macarena. Edson, tú también bailas. Sin miedo, sin miedo. No, mamita. Queda. Queda. Papá Armando. Ya, está demoniada. Ya. Y eso que no ha tomado. No ha tomado. Está demoniada. Queda, papá Armando. Queda. Linda, mi hija. Divina. No, ya está para la... Ya está. Queda, queda, queda. Perdón, ha pedido los señores camarógrafos, todos los camarógrafos que sepan su pareja, que ha pedido que esté falosa. Por favor, baile. Vamos, vamos, vamos. ¿Salti, Janita o Sansa? No, salchino. Estoy leccionada. Está vivo, está vivo, está vivo. Mira todos los hombres acá. Vamos, coches. Ya. Oh, vaya bien. Muy bien, muy bien. Mira qué lindo. La cantura es disforzada. Podrían entrar como recadora. Está súper. Ahí está. ¡Eso! Oye, bien, ¿ah? La loja, la loja, la loja. La loja va a ir. Tengo algo de losa, tengo algo de losa. A ver, a mí le gusta la conducción, chicas, porque estamos aquí haciendo casting en vivo en este mes. También le gusta cuenta el buen ojo que tengo para el casatalento. Soy una casatalenta de todo desde la movida. Estamos desperdiciando dos talentos. Macarena, de vez, tiene que estar en la pista de baile y como su madrina lo exijo, lo exijo. ¿Y no, qué llegó donde quedó? No, tengo todavía falta que se desigua un poco. No, no, no. Un poquito falta que se desigua. Pero Macarena es, por ahí es, a ojo. Macarena. Sí, sí. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!